¿Cómo no venimos? Oye, ¿me has tenido otro trabajando aquí? Los ricos del agua. Ya está. Me mueve a los 29. Y el que estaba 6 y pico es barato, caen 8 y 5, y el otro a 10. Voy a ir para grabar un poquito por aquí. No, no. Hola. Cuidado para ir a chocar. Ricos helados. 6.69 cada pintadeza. Pisa. Desde 9.698, 9.99, 8.19, 4.99, depende del tamaño y la calidad de la pizza. 5.48, 6.98. Pesan. 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 Enquipa. Pesan. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video